fijaros en esta mixta de cardenalito f1 vale fijaros lo que hace yo diría que es una hembra pero viendo este vídeo ustedes qué creéis que es hembra o que es macho dejármelo en comentarios esa sería una mixta f1 de cardenalito vale supuestamente con la forma del dibujo que tiene vale supuestamente debería ser una hembra f1 de mixta de cardenalito mira mirad como canta